Bueno, muy bien, y hoy nos acompaña el presidente de Odinza, Luis Fernando Jaramillo. Odinza es un conglomerado de empresas constructoras que se ha convertido además en uno de los grandes jugadores del mundo de los negocios en temas de infraestructura. Así que, doctor Luis Fernando Jaramillo, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Hora de Negocios. Buenas noches y mil gracias por invitarme. Bueno, doctor Jaramillo, empecemos por un tema que le concierne y le ocupa a todos los bogotanos, el dorado. Y le pregunto por qué Odinza creó a Opaín, esta firma especializada en construir y operar el nuevo aeropuerto y que, por supuesto, se ganó la licitación. ¿Ya están listos entonces para demoler la terminal actual? Bueno, se ha suscrito un otro sí con el gobierno nacional, con la aeronáutica civil, que autoriza la demolición. Lo que sigue ahora, pues, es precisar el otro sí en cuanto a los montos, en la forma de pago, si se va a pagar con extensión de la concesión, si se va a pagar con dineros, o mixto, una parte con extensión y una parte con dineros. Pero se ha hecho un avance enorme. Estamos en este momento ya trabajando en los diseños de detalle de la nueva terminal, de modo que, pues, me encuentro muy satisfecho de que se haya resuelto este tema y que estemos trabajando ya seriamente en la solución del nuevo terminal del Dorado. ¿Qué falta para que se defina y se firme ese otro sí? ¿De quién depende o definir la extensión de la concesión o el monto, los dineros? No, ya se firmó el otro sí que autoriza la remodelación, la demolición del Dorado. Lo que sigue ahora es, en contacto con la aeronáutica civil, comenzar a definir todos los términos que van a rodear la demolición, entre otras cosas, cuánto valen las nuevas obras que hay que construir, como la torre de control, un nuevo viaducto que pasa por todos los terminales, una enorme plataforma de movimiento de aviones donde se encuentra hoy el terminal actual y las zonas de acceso al terminal actual. Todo eso va a ser convertido en plataforma para el manejo de aviones, plataforma que tiene alrededor de 50 centímetros de espesor en concreto, o sea que es una obra bien valiosa. Todo esto, pues, hay que precisarlo con la aeronáutica y llegar a un acuerdo sobre el monto y sobre la forma de pago. ¿Usted qué es lo que propone? No, estamos haciendo los estudios correspondientes y luego vamos a tener unos validadores nombrados de común acuerdo que van a determinar cuánto vale y cómo se paga. Según sus cálculos, porque me imagino que ustedes, por supuesto, le han echado números al asunto, ¿cuánto valdría? No, todavía no está claro, pero es una suma que puede estar entre los 100 y los 150 millones de dólares. Ayer, entre otras cosas, veía un programa en National Geographic en televisión y estaba mostrando la terminal 5 del aeropuerto de Heathrow. Esa terminal mueve 30 millones de pasajeros, o sea, más o menos el doble de lo que va a mover el Dorado Nuevo. El Dorado Nuevo va a mover alrededor de 15 millones de pasajeros. Esta mueve 30 millones de pasajeros y costó 8 mil millones de dólares. ¿Y el Dorado cuánto se estima vaya a costar? Bueno, pues estamos hablando, la adición vale alrededor de 100 a 150 y lo que estaba previsto era alrededor de los 600 millones de dólares. O sea, en total debemos estar alrededor de los 700, 750 millones. Y repito, la terminal de Heathrow, que es el doble, simplemente el doble de lo que va a ser el Dorado, costó 8 mil millones de dólares. Pero entonces, o lo vamos a sacar muy barato o algo no vamos a hacer. No, vamos a sacarlo muy barato, nosotros construimos muy barato. Pues es una de las características aquí de la ingeniería colombiana, que es una ingeniería muy eficiente, que hace las cosas muy bien, las hace a unos precios supremamente razonables, inclusive baratos para los estándares internacionales. Claro, sin embargo, la construcción de la nueva torre y todas estas nuevas infraestructuras que habría que construir aumentan en un 25% los costos originales del contrato. De acuerdo, de acuerdo. Sobre todo lo más costoso es convertir el área que hoy en día ocupa el terminal y los accesos al terminal en plataforma para manejo de aviones. ¿Por cuántos años tienen ustedes la concesión? 20 años en este momento. Dado los nuevos cambios, estaríamos hablando de cuánto. El máximo pueden ser 12 más, que es lo que permite la ley. O sea, estaríamos hablando entre 20 y 32 años. ¿Cuándo se demolería la terminal actual? ¿Cuáles son sus estimaciones? Yo creo que ya comenzamos a trabajar, estamos haciendo las fundaciones de la parte internacional de la terminal actual. Vamos a seguir trabajando ya a ritmo acelerado y la demolición de la terminal actual es el último paso porque primero hay que construir la nueva terminal, ponerla en operación y cuando esté operando la nueva terminal, sí podemos destruir la vieja porque no podemos suspender el servicio en el aeropuerto. ¿Por qué es mejor demolerlo que reestructurarlo y modernizarlo como estaba originalmente previsto? A ver, una estructura de 50 años que fue construida con los códigos de la época, de los años 50 del siglo pasado, difícilmente pueden ser ajustables a los códigos antisísmicos, por ejemplo, y a las condiciones que requiere un aeropuerto moderno, en cuanto a alturas, en cuanto a espacios, simplemente vamos al túnel de acceso en el muelle internacional, eso no es modificable, ahí no hay nada que hacer. Esa estructura establece unas limitaciones de altura que hacen que sea sofocante llegar a Cova Bogotá. La sala de inmigración, la sala de equipajes, todos esos son áreas que realmente no están a la altura de lo que es los diseños modernos de aeropuertos. La misma estructura del hall de entrada, todos los aspectos, el manejo de equipajes, todos los aspectos fundamentales del aeropuerto no son modificables en este momento, hay que hacer un aeropuerto nuevo. En el mundo todos los aeropuertos que se construyeron en los años 50, ¿se han tumbado y vuelto a cero o a algunos se han podido remodelar? A ver, a ver si vamos, la única, el único que me acuerdo yo que fue conservado y se le hizo una decisión es el de México y quedó un parche horrible. Yo no he ido, no lo conozco, pero todos los viajeros que pasan por México me dicen que es un aeropuerto perfectamente inmaneable. Pero si vamos a Europa tenemos España nuevo, tenemos la construcción de los terminales 2 de París y el terminal 3S, el satélite 3 de París totalmente nuevo. Hit Row, pues está hoy llegando a 100 millones de pasajeros con todos los terminales juntos. En fin, allí en muchos de ellos no se han remodelado los terminales viejos, sino que se han construido terminales nuevos. Terminales nuevos que se anexan a los viejos. Que se anexan, pues se operan con los viejos. El problema del Dorado es que no hay espacio. No hay tierra, claro. ¿Se va a ocupar todo el área que ocupa actualmente la terminal de pasajeros? ¿O menos o más? No, va a ser mucho mayor, mucho mayor. Pues en eso consiste realmente aprovechar la oportunidad para hacer un terminal de especificaciones modernas en todo. En las salas de abordaje, las llegadas de los pasajeros, la emigración, la inmigración en la parte internacional, manejo de maletas, transferencia, que es otro tema complicadísimo hoy. Pasajeros que llegan nacionales y siguen a internacional y viceversa que llegan en vuelos internacionales y van a nacionales. Ese sistema de transferencia de pasajeros en tránsito es complicado hoy y hay que mejorarlo. ¿Cuánto, no sé si ustedes hayan hecho de pronto el cálculo de cuánta plata se perdió por cuenta de que este tema no se solucionara antes? Porque finalmente estuvieron dos años frenadas las obras por cuenta de todo este dilema, si se tumbaba o no. No, no tenemos un cálculo de cuánto puede costar la demora, pero de todas maneras, pues si hubiéramos comenzado a tiempo, pues estábamos muy cerca de estar terminando.